Por su parte, el presidente de la República, Otto Fernando Pérez Molina, y la señora vicepresidenta de la República, Ingrid Roxana Valdetti Elías, aseguró que si, aseguraron ambos, si el expresidente Jorge Antonio Serrano Elías vuelve a Guatemala, primero tendría que enfrentar a la justicia, por lo tanto tendría que ir a los tribunales y a la cárcel. Los mandatarios guatemaltecos reaccionaron ante el anuncio de Jorge Antonio Serrano Elías de querer regresar a Guatemala a dirimir su situación legal. El presidente Otto Pérez Molina, quien fue jefe del estado mayor presidencial durante el gobierno de Serrano, dijo que ojalá regrese para que lo metan a la cárcel. Ojalá que venga y de una vez le digo que va directo a la cárcel, porque eso es lo que queremos los guatemaltecos. No es posible que él cree que se nos olvidó lo que hizo con los años que han pasado, no es así. Si él quiere venir, que venga, que vaya a la cárcel, que arregle las cosas legales, y después de eso, de que haya pagado, según lo que establecen los tribunales y las leyes del país, bueno, entonces sí, a que participe en lo que quiera participar. En tanto, la vicepresidenta Roxana Valdetti, sobrina del exaprendiz de dictador, coincidió en que si Serrano regresa, tiene que ir a prisión. Seguramente va a tener que regresar a la cárcel, porque todavía tiene mucho que pagarle al pueblo de Guatemala, a los guatemaltecos no se les ha olvidado la violación a la constitución. Así es que venir puede, pero va directo a tribunales para que pueda ahí darle cuenta a los guatemaltecos de lo que hizo cuando violó la constitución. ¡Gracias!